Música Bienvenido una vez más a aquellas personas que no me conocen Yo soy el tutor Tibure Palma Y yo soy la persona que está a cargo también de este curso Llamado Comando Básico en Linus En este curso vamos a hablar sobre Que Linus, sobre Para que sirve Linus Como podemos trabajar en ella Cuales son las ventajas y las desventajas Y vamos a ir trabajando En la velocidad que se puede Para ir haciendo algunas prácticas de comandos básicos Y ir aplicando comandos dentro de Linus Inicialmente vamos a comenzar con algo sencillo Vamos a empezar conociendo realmente que es Linus Vamos a definirlo y vamos a ver las ventajas y las desventajas Para luego entrar en lo que es la materia Como tal en comandos básicos en Linus Van a haber prácticas, van a haber talleres Van a tener que hacer actividades Va a ser un curso totalmente dinámico Y todo el curso es 100% práctico No voy a aplicar teoría Solamente esta que es la inicial Todo el curso va a ser 100% práctico Entonces bueno, sin más preámbulo Vamos acá ¿Qué es Linus? Vamos a explicar algo muy sencillo Para aquellas personas que se están comenzando Y todavía desconocen que es Linus Bueno, Linus es un sistema operativo semejante a Yunis Muchísima gente conoce Yunis Yunis tanto como Linus Es un sistema operativo de código abierto Desarrollado por una comunidad Para computador, servidor, myframe, dispositivos móviles Y es compatible con todas las principales plataformas informáticas O decir, casi todas Incluyendo la plataforma X86, ARM, SPAR Por lo que es uno de los sistemas operativos más soportados Para mí, el sistema operativo Linus A pesar de que es muy poco usado Es uno de mis favoritos Trabajar en lo que es un sistema operativo como Linus En el caso de nosotros Que trabajamos mucho con auditoría de sistemas Trabajamos muchísimo con lo que es Los sistemas operativos Kali, Linus Y Ubuntu También puede trabajar con Ubuntu en este caso Hay algún alistado de sistema operativo en Linus Que voy a estar recomendando A las personas que me pregunten se lo voy a recomendar En mi caso Ubuntu Y si es para auditoría de sistemas Kali, Linus Entonces vamos acá Como vamos a hablar muy poco de De tema De la parte de conceptos Vamos a tratar de Bueno, ya lo definimos Vamos a ver las ventajas que tienes Y las desventajas Una de las ventajas Que tiene este sistema operativo Que es Linus Es que tiene un costo nulo En realidad es gratuito Lo único que pueden cobrar es el CD Cuando lo van a distribuir Más el sistema operativo O sea, no puede pagar por ello Ya que es un sistema gratuito Se puede descargar inclusive De la red Está disponible Tiene una enorme cantidad de software Cuando hablamos de Linus No estamos hablando de un solo Linus Estamos hablando de un compuesto De sistemas operativos Es decir, Linus cuenta con Cientos de sistemas operativos Hay sistemas operativos de Linus Que solamente pesan hasta 300 MB O sea, hay sistemas operativos Que no pesan absolutamente nada Mayor estabilidad Por algo lo usan en servidores De alto rendimiento Es un sistema de estabilidad muy buena Tiene un entorno gráfico Berry Mejor que el aéreo de Windows Existen distribuciones de Linus Para diversos tipos de equipos Hasta para máquinas de 64 bits Las vulnerabilidades son detectadas Esta es otra cosa que me gusta mucho De trabajar con Linus Que las vulnerabilidades son detectadas Y son corregidas mucho más rápido Que cualquier otro sistema operativo Mucho más rápido que Windows Que iOS Que cualquier operativo Que sistema operativo Que podamos mencionar Linus Los corrige de forma más rápida ¿Por qué? Porque en este sistema operativo No trabaja una empresa como tal Aquí trabaja una comunidad Gigantísima De desarrolladores Que sin ningún fin Sin ningún tipo de lucro Desarrollan lo que son Estos software libres Entonces Esa es una de las ventajas Todo es gratuito En realidad Una ventaja es que Todo es gratuito La seguridad es impecable El entorno gráfico es impecable Y aparte que Cuenta con gran cantidad De sistemas operativos Una de las ventajas Es que bueno Para alguna de las cosas Debe servir Linus Como lo mencioné En el inicio La mayoría de los ISP No dan soporte Para algunos Que no sean Winton No existe Muchos software comerciales Esta es una gran Grande ventaja Software comercial Como cual Como Word, S&P Powerpoint Los paquetes Hoppy Las herramientas Hoppy AutoCAD Blender Osea Ese tipo de herramientas Comerciales No existen En el sistema Linus Hay forma de correrlo Si Mas no todos corren Y una de las ventajas Para los gamers Es que No hay juegos De alto rendimiento Que corran en Linus Esa es una Grande ventaja De lo contrario Para mi Linus Le da Una gran Gran Patada A todos los sistemas Operativos Sistema Operativo Muy limpio Muy rápido Muy sólido Muy estable La verdad es que Uno de los sistemas Operativos más estables Son los sistemas Operativos en Linus Basado en Debian Y son muy muy rápidos Entonces Esto lo dejo por acá Para invitarlos a ustedes A que Poco a poco Se vayan pasando A lo que es También A los sistemas Operativos en Linus Y que se animen La idea es que se animen A trabajar con sistemas Operativos en Linus Hay mucho miedo La gente dice Que es muy difícil Que es muy complejo En realidad no Vamos a ver en este curso Lo muy fácil Que podemos trabajar En ello Y lo muy divertido Muchísimo más divertido Que trabajar en cualquier Sistema operativo Como Windows Dejamos este video Hasta acá Y continuamos En el próximo Con lo que son Los comandos básicos Recordemos Es un curso 100% práctico Sistema operativo